Vendió su casa en Caracas y empeñó el resto de sus cosas. Se despidió de sus dos hijos y emprendió rumbo a Perú, donde está su esposo, para reunir luego a toda la familia y empezar una nueva vida. Greta Aristegueta tuvo que atravesar el río Táchira con su maleta sobre su cabeza, luego cruzar toda Colombia en autobús para llegar a Ecuador, último país antes del destino final, último gran obstáculo. Es que no tenemos pasaporte, los que estamos aquí tenemos cédula, porque aquí está andando la carta andina y la mayoría que se enteró fue cuando ya venía en camino en los autobuses. Como Greta, muchos de sus compatriotas que están en tránsito en Ecuador hacia Perú se enteraron durante su travesía de la decisión del gobierno de Lenín Moreno de solicitar pasaporte a los ciudadanos venezolanos, una decisión que la Defensoría del Pueblo de Ecuador intenta frenar en la justicia y por la que ya anunció que recurrirá a instancias internacionales en caso de no prosperar. La nueva exigencia ha dividido a familias entre los que pasan porque tienen pasaporte y los que quedan varados a la deriva. Y ahora llegamos aquí y no tenemos hora de esperanza, puede de pasar, mi esposo está ya desesperado, mi familia está ya en Venezuela también desesperada, nosotros queremos entrar a Perú, nosotros queremos entrar a Ecuador, porque nosotros queremos venir, queremos ir para Perú, es a trabajar. La incertidumbre no hace más que aumentar, Perú, país de destino de estos venezolanos, ya anunció también que les exigirá pasaporte a partir del 25 de agosto. Mientras el futuro de miles de familias se decide en despachos, ellos viajan en condiciones precarias en busca de una mejor vida, pero el tiempo juega en su contra.